Amigos de Acravisión, yo soy Cris de la nariz con la boca llena, mi mamá me dijo que no puedo hablar con la boca llena pero... ... Amigos de ACVAL TV, estamos en el Huizatepetl, que significa el Cerro de los Huizaches, en Nahuatl. Y bueno, pues, este es territorio Colhuacan. ¿Me acompañan? Muy bien, pues, aquí en esta zona del Cerro de los Huizaches, conocido como Huizatepetl, pues, fue territorio Colhuacan. Colhuacan significa, es un topónimo del lugar de los que adoran al Coltsin. Y bueno, principalmente aquí se celebraba, como les había comentado, el fuego nuevo. En el atardecer, pues, los principales sacerdotes se ataviaban con las divinidades y se inclinaban en una procesión hasta que fuera anocheciendo con pasos muy solemnes. En las cuales denominaban Tonedmeni, caminar como divinidad. Y bueno, pues, durante el trayecto, iban encendiendo antorchas sobre el fuego conforme iban caminando en procesión hasta llegar al Teocali, aquí en el Huizatepetl. Iztapalapa significa en Nahuatl, Iztlapali, que significa losa o laja. Y atl significa agua. Pan significa sobre. Entonces, esto quiere decir sobre las losas del agua, o en el agua de las lajas. Entonces, esto es lo que significa Iztapalapa. Y bueno, pues, en cierto tiempo llegaron los antiguos chichimecas, allá a la zona de Iztapalapa, o Colhuaque, por medio del agua. Recordemos que estaba el lago de Xochimilco, era mayor parte de agua. Y ahí fue donde hasta el presente se llama Culhuacán. Y en el año 1347, el señorío de Culhuacán fue conquistado por los mexicas. Es decir, llegaron los mexicas y hicieron un primer intento. Los mandaron a lo que es ahora San Ángel. Después hicieron otro intento. Y obviamente, pues, fueron conquistados. Y se convirtieron los agentes de Culhuacán, tributarios de los mexicas. Y esto fue, pues, ya hasta la caída de la conquista española en 1521. Y bueno, pues, Culhuacán perteneció a Teresa de Maldonado Zapata mucho más después, para luego formar parte de la jurisdicción de Mexicalcingo, que ahora hay una estación del metro. Este es el Teocalitzacua, ubicado en el Cerro de los Huizaches, que posteriormente fue, se le llamó Cerro de la Estrella. Y se le llamó Cerro de la Estrella porque cuando se hacía la celebración del Fuego Nuevo, ya después en la época cristiana, apagaban, se apagaba todo. Obviamente, pues, no había ciudades más que, este, los Xochimilcas, de esta parte los Coghuacas. Entonces, imagínense, apagaban todo y de repente veían, pues, el fuego, la única luz en todo el valle del Anahuacán, del Anáhuac. Y eso, pues, decían que era como una estrella. Otra leyenda dice que, pues, estamos hablando del fenómeno OVNI, que igual tampoco la descarto, que tal vez sí pudo haber sido cierta, ¿no? Pero este es el Cerro de los Huizaches, conocido como el Cerro de la Estrella. Esa es la parte oriente de Tenochtitlán. La parte sur de Xochimilco, Tlahuac, Mirpa Alta, la cordillera sur y en el fondo se puede observar el Cerro de la Pusco y el volcán Xitle. Estamos en el Teocalitzagua que formaba parte de los Colhuas. Colhuacán. Aquí se pueden ver los ejidos de Xochimilco. Y toda esta cordillera era formada por las Tepanecas. Toda esta parte. Desde Tenayucan, Tlanepantla, Tacuba, Mixcuac y Coyahuacán o Coyoacac, lo que es conocido como Coyoacán. la parte central. Se puede ver la Torre Latino. Los Urgentes, el Centro, el Cerro del Chiquiquite. Si pueden ver ahí va aterrizando un avión. El Cerro del Ave María. Detrás de toda esa cordillera de cerro se encuentra Coacalco. Y esta parte norte era también ocupada por los Tepanecas en Tenayucan. Por donde se encuentra la central de autobuses de norte. Y más a la derecha vemos un avión que va despegando. Es donde se encuentra el aeropuerto en Tojuárez. Y en el fondo podemos ver el lago de Texcoco. Tetscoco donde su Tlatoani era Nezahualcóyotl que en su momento hizo la triple alianza con los Mexicas y los Tepanecas. Y obviamente ellos vinieron y conquistaron a los Colhuacas. ¡Vamos! 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 Para allá tenemos Ciudad Neza Ciudad Neza ¡Ay! ¡El agua! ¡Se cayó el agua! No la vi No, no la vi Ahora que me suban y en el fondo podemos ver los reyes y la sierra de Santa Catarina No, no hay Gracias por ver el video 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 ¿Dónde?